Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, ay, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz